Ir a depositar el voto, eso es lo que yo estoy pidiendo a ustedes, dirigentes y comunitarios de aquí de Manavá, que el próximo 5, el mes que entra, temprano, sin miedo, aquí va a haber mascarilla, aquí va a haber mascarilla de manita limpia, aquí vamos a tener alcohol para todos ustedes, aquí no hay problema, aquí quienes tienen problema son los que tienen 20 años en el poder y que no han solucionado ni un solo de los problemas de Manavá, hoy yo tengo un compromiso moral con la sociedad de Manavá también y eso lo dije a Rafa, no es lo mismo tener la sindicatura nosotros con Rafa Manavá y con un presidente adverso, no es lo mismo y quienes sufriríamos la consecuencia de eso, somos nosotros municipios de Manavá, si no tenemos un presidente que también no apoye, un senador que no apoye y dirigentes en este caso diputados que también no apoyen, le estoy pidiendo a ustedes que votemos con conciencia y que cuando salgamos de aquí, cada uno de nosotros haga un convenio con su moral, buscar cada uno 3 votos más, 5, 10, 15 para llenar la urna de voto del PJM el próximo 5.